No, pero ahí no hay nada 5 segundos Resurgimiento Sobrevive para redesplegar a compañeros caídos Mata y acelera su regreso Enemigo entrando en el área UAV enemigo arriba Atención, hay operadores enemigos rastreando tu ubicación Viene nuestro ataque El resto del pelotón está marcado en tu mapa A cazar Objetivos de la recompensa identificados Acaba con ellos Enemigo, enemigo ahí Objetivos entrando en el área Y en el cielo Objetivo abatido Marcando a los demás Volviste a su posición Ve con todo ¡Por allí! Marqué un objetivo Un objetivo Un objetivo El final me despliegue No, no, en serio No solo No joda Nadie va Nadie va N生? No, no, no. ¿Tú noces No, no. ¿Quizás ¡Tú no te pasa! ¡Túno! ¡Tú no te herpes! No te derro veux Resurgiendo Ve por la venganza En movimiento Tu compañero se redespiega Viene esto ¡Por aquí! En movimiento Marqueo un objetivo U-A-B-O-D-E en el área ¡Me dieron! Hay uno ahí, hay uno ahí ¡Chuca! Por ahí, por ahí A tu derecha se fue Bueno, bueno, bueno ¡Tres! ¡Tres! ¡Nuestro U-A-B! ¡Adiós! ¡Ahí está, se acaban! ¡U-A-B enemigo activo! ¡Adiós! ¡Tengo un par! ¡Se me hubo algún día! ¡U-A-B enemigo arreca! ¡Amenazas en el área! ¡Atentos! ¡El pelotón enemigo está arreca! ¡Evade y sobrevive! ¡Necesito algo de munición de lanzador! ¡Wow! ¡Me dios! ¡No sé qué puede ser! ¡U-A-B enemigo activo! ¡Con el cito ataque aéreo! ¡Hay un ataque aéreo! ¡Vamos a marcar! ¡Vamos a marcar! ¡Vamos a marcar! ¡Vamos a marcar! ¡Eres compañero volvió a la barca! ¡Vamos a marcar! ¡Vamos a marcar! ¡Buena banda! ¡El resto del pelotón está marcado en tu mapa! ¡Vamos a agarrar! ¡Vamos a agarrar! ¡Objetivo abatido! ¡Marcando a los demás! Movimiento por aquí Por aquí, enemigos Las charlas de suministros están llenas Sugiero equiparse ahora Enemigos destruidos Usa tu mapa para cazar al resto Tienen dos ahí Vamos por los dados, vamos por los dados Vámonos aquí, vámonos aquí UAV hostil en el área UAV enemigo arriba Enemigo en el área UAV hostil en el área Enemigo entrando en el área Enemigo entrando en el área Fuente Vamos a comprar AnaV Vamos a comprar UAV Estación de suministros aquí Ubueva a lavelas Ya... Vamos a ver core ex principio Recollecimiento aéreo Vamos a movernos Por aquí Vamos a ir a la zona UAB hostil en el área UAB enemigo activo Atentos, estas son las de lucha Tu equipo está en la zona de burla El miedo es enemigo aquí ¡Lanzando Santex! ¡Le fue a una aturdidora! Con cada uno acá arriba UAB enemigo arriba ¡Maldito! ¡No, tío por perro! —енныхanı toda ¿Esbego uno solo? Puede arriba tu ida David Soldado enemigo acercándose Subtick Están provocando mina Su compañero se redespliega, bien hecho Atenso, UAV retirando de la zona Están disparando Cae un eco en mina Hay enemigo ahí Vamos con Cae en el agua, en el agua Atentos, esta es una experiencia Objetivo abanico, marcando a los demás Liquidación activa, se redujeron los costos en la estación de suministros Enemigo entrando en el área Viene ataque de morderos Me la vi Le cayó Le cayó el otro, comprens Su compañero volvió a la batalla Buen trabajo, liquidación finalizada Los precios se están ajustando UAV enemigo arriba UAV enemigo arriba Baja confirmada, localizamos al resto Marque Compré Compré QID de redespliegue en la tienda Autoreanimación, lo que quieran UAV hostil en el área UAV enemigo arriba Identificación positiva de los objetivos de la recompensa Todos los objetivos de la recompensa fueron escuchados Bien hecho El resto de operadores de este pelotón fueron marcados Tras ellos Hostiles entrando al área Vigilen el cielo ¿Cómo está? Agua en el agua El número 2 El número 3 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 Advertencia, resurgimiento ya no está activo Esto termina El número 3 El número 3 El número 3 El número 3 Abajo, ¿dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Abajo, ¿qué chingertino? De lo que suda, de lo que suda Yukra, intenta ir hacia nosotros Ya, ya, ya Mate a uno UAV hostil en el área El gas está avanzando Enemigo en el área. ¿Por qué no lo sentimos? Vengan a mí, vengan a mí. No te dejaré morir. Su equipo entró en la zona segura. No lo veo, ¿dónde está? ¿Pero? ¿Amenasas en el área? ¿Amenasas en el área? Está roviendo. Más para las tiendas seguramente. Compren, compren, compren. Es momento de comprar. Compren, quid de auto de reanimación. Quid de auto de respliegue. Raque aéreo. A los techos, a los techos. ¿Dónde están los hichos? No los veo, no los veo todavía. ¡Por aquí! Estación de suministros enemiga desplegada. ¡Movimiento por aquí! ¡En movimiento! ¡Lanzando Santex! UAV enemigo activo. UAV hostil en el área. UAV enemigo arriba. ¡Por aquí! ¡Atentos! ¡Ah! Ahí vino el agua. ¿Dónde estás? ¡Coño! ¡Está muy adelantado! ¡Asaquen mortero hostil cerca de ti! ¡No lo gastes! ¡No lo gastes David! Bueno dale dale, párate, 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 párate. ¡Aaah! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No lo gastes! ¡No lo gastes! ¡No está hecho, dame! ¡Uy! ¡Ven, que hace mi coche ya va bien! ¡Es, eso! ¡Muye! 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 ¿Qué es eso? Estás perdiendo terreno Estás lejos de la zona 30, de prisa avanzar El enemigo aquí No me levantó, también a él Caje placa, caje placa, caje placa, caje placa Todo el mundo en los techos, suban, 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 hay que subir Soldado enemigo acercándose ¿Qué placa es esa? ¡No, una aturdidora! Soldado uno ¡A los columpios, a los columpios! ¡Marca, marca, papi, marca! ¡Lanzando a una aturdidora! ¡Vamos! ¡En movimiento! ¡Lanzando a una aturdidora! ¡Lanzando a una aturdidora! ¡Pero hay que subir! ¡No, allá! ¡Qué equipazo, señores! ¡Qué buena! Es buena Es brutal Tremendo equipo, Yuca Ya te vas entonces, Pequi Sí, sí, ya me voy Yuca, esa partida la voy a subir a YouTube Si quieres me sigue para que la veas ¿Cómo aparece? PXS Dale Dale, saludo Chao, David, nos vemos mañana Chao, chao